¡Hola a todas! ¿Qué tal? Bienvenida un día más a mi canal. Mi nombre es María, mi canal se llama María González y espero que os suscribáis para que así podáis ver todos, todos mis vídeos. Hoy os traigo un ahumado, un señor ahumado al estilo Kim Kardashian. Un ahumado se caracteriza porque los colores empiezan en su tono más oscuro, justo a raíz de pestañas y se difuminan hasta que casi se eliminan en la parte superior del párpado. He decidido inspirarme en los ahumados de Kim Kardashian porque creo que son los más característicos y aunque sí es verdad que se pueden hacer ahumados en todas las tonalidades, creo que el ahumado es negro terminado en cualquier color, creo que es el más arraigado, el ahumado como su propio nombre dice. Toda la atención del maquillaje se basa en los ojos y he decidido poner un labial más nude para que esa atención no pase de aquí. Y nada, os dejo con el paso a paso y espero que os guste. ¿Confirmamos que tengo muy mala cara y estoy congelada? Claro que sí, confirmamos. Bueno, en fin, vamos a empezar y me voy a poner... No sé si... Esto... ¡Tachán! Voy a ponerme esto así para quitarme el pelito de la cara. Voy a intentar poner el espejo aquí. Como os decía en la intro, voy a hacer un ahumado al estilo Kim Kardashian y como posiblemente las sombras que voy a utilizar al ser tan pigmentadas suelten bastante desecho por aquí, por esta zona, voy a empezar a maquillar los ojos antes que el rostro. Hay gente que me pregunta ¿Pero qué me maquillo primero, los ojos o el rostro? Según tu criterio. Hay quien dice que el maquillador profesional maquilla el rostro siempre antes que el ojo. Como a ti te venga mejor y como tú te veas que va a salir la cosa mejor. ¿Por qué? Por ejemplo, si vas a maquillar y como yo en este caso vas a utilizar sombras que posiblemente en suelten desecho ya hayan maquillado el rostro y te lo estropee, es como que pierdes el tiempo, has estado maquillando el rostro, perfeccionándolo para que quede súper limpio y ahora todo eso te lo estropea. Así que puedes empezar perfectamente por los ojos, incluso luego afinarlo a la hora de pasar la base de maquillaje y no hay ningún problema. Yo voy a empezar con los tratamientos de la piel porque acabo de ducharme, está todo limpito, no me he aplicado absolutamente nada y voy a empezar aplicando el Serum Antioxidantion de la gama Acai Berry de Ciaja, que esto huele, ya lo he enseñado en muchos vídeos. Pero esto huele, no sabéis cómo huele. Yo creo que a veces me agradan más los productos por su olor que realmente por su acabado. Porque si os dais cuenta ahora cómo lo voy a aplicar, no me voy a tocar con este producto la zona de la barbilla porque tengo la ligera sospecha que me está creando granito en esa zona. Algo raro porque solo es en esa zona, en esta zona de la barbilla, que lo podéis apreciar perfectamente. Y como no sé si es por este producto, ya que no estoy utilizando nada que no utilice antes, pues no lo voy a pasar por ahí para ver si mejora esa zona y si no, pues tendremos que probar con otros productos. Bien, una vez aplicado, paso al contorno de ojos que estoy utilizando este de Mercadona porque pensaba que tenía reposición del mío y no tenía. Y voy a aplicar mi crema hidratante equilibrante de Mercadona para pieles mixtas normales o normal grasa. Y nada, pues, tres puntitos. Y tal que así. Y una vez que están estos productos aplicados y absorbidos, voy a pasar al maquillaje de ojos. Un ahumado es algo complicado, la verdad sea dicha. Hay veces que nos quedan unos cortes pues porque no hemos difuminado bien, quizás los productos en crema no se han fundido bien con los productos en polvo. Entonces, debemos de empezar desde el principio haciendo una buena aplicación de todo el conjunto de productos. Para empezar a maquillar un ojo con un ahumado hay que preparar, digamos, hay que tener el lienzo como si fuésemos a pintar un cuadro. Necesitamos un lienzo en blanco porque así los pigmentos se van a adherir mejor y van a pigmentar mejor y se van a difuminar mejor. Todo es un conjunto, ¿vale? Yo voy a empezar aplicando, como ya sabéis, mi libre base de sombra. Y mientras se asienta la prebase os comento algo, ¿vale? Hay muchos estilos de ahumados, se pueden hacer en todas las tonalidades de colores, pero yo creo que el ahumado característico de Kim lo podemos ver en sus fotos. De hecho, a ver si os puedo enseñar alguna foto que tengo por aquí en la que me voy a inspirar más o menos. No sé si vais a poder apreciar ahí, a ver si os la puedo enseñar, ¿vale? Que es un ahumado en tonos negros y marrones pero acabado en tonos cálidos. Entonces, vamos a intentar llevar esa idea a cabo y como veis, el rostro es algo muy marcado para que se vea bien enmarcado a esos ojos, cejas perfectas y los labios en un tono nude. Que eso ya lo veremos más adelante y os comentaré sobre eso. Voy a empezar aplicando un tono marrón a raíz de pestaña y lo voy a subir un poquito por el párpado móvil, ¿vale? Este es el párpado móvil, el que abrimos y cerramos y se mueve y este es el párpado fijo, ¿vale? Que si hacemos así también se mueve pero no es un movimiento natural de la cara. Esto sí es un movimiento natural y este es el que se mueve. Voy a intentar que la intensidad inicial sea la más oscura posible para que luego al difuminarlo no se pierda. De momento voy a llegar hasta ahí. Veis que no me he subido hasta el pliegue porque ahora cuando empecemos a difuminar seguro, segurísimo que nos vamos a subir con esa sombra porque a la vez que difumina extiende. Entonces voy a ir difuminando en movimientos circulares y que se vaya perdiendo hacia el pliegue. Y así es como vamos consiguiendo el efecto ahumado. ¿Veis cómo se va perdiendo el corte? Pues solo tenemos que ir difuminando hacia arriba con cuidado de no subirnos demasiado hasta el párpado fijo. Si vemos que la intensidad nos gusta lo dejamos ahí. Si vemos que la intensidad nos gustaría un poquito más oscura reaplicamos. Yo voy a reaplicar un poquito a raíz de pestañas. Una vez tenemos la sombra marrón ya aplicada es el turno de pasar al tono más oscuro y seguir subiendo hacia arriba el tono ahumado. Ahora voy a pasar al negro porque yo creo que un ahumado sí o sí tiene que llevar un tono oscuro. Sobre todo este tan característico de King. Entonces voy a utilizar un lápiz negro este en concreto es el Long Lasting Eye Pencil de Essence ¿Vale? Que es Black Fever o sea es súper súper negro y lo voy a aplicar a raíz de pestañas como haciéndome un eyeliner pero más grueso tampoco sin pasarnos pero un eyeliner nada bien acabado pero un poquito más grueso. Entonces yo empezaría así y lo voy a extender un poquito por la zona del rabillo. ¿Vale? Es muy muy importante llegar bien a la raíz de las pestañas para que no se vean zonitas blancas ni huecos. A mí siempre me gusta empezar con el lado abierto con el ojo abierto y después ya reaplico en la zona donde quiera darle más grosor. ¿Vale? Voy a difuminar sin ningún tipo de producto más voy a difuminar esa línea con pequeños toquecitos hacia arriba. Ya os digo con mucho cuidado de no subirnos en exceso ni que se queden manchurrones o sea que sea una difuminación perfecta. ¿Veis cómo se va integrando del negro más oscuro? Se va difuminando y se va juntando con el marrón y se van perdiendo todas las líneas. si creemos que debemos difuminar pues vamos difuminando más hasta que veamos un solo color hacia arriba. Ya tenemos los productos en crema en cada ojo y ahora vamos a pasar a los productos en polvo. Ahora voy a sellar un poquito todo este producto en crema sobre todo la parte marrón y me voy a ir a una paleta esta en concreto es la Chasing the Sun de Sleek la última colección que han traído y me voy a ir a este marroncito de aquí con un pincelito bastante amplio de difuminar y lo voy a aplicar en el centro ¿vale? para sellar el marroncito que teníamos debajo y que no se nos mueva. Ahora me voy a ir al pincelito anterior voy a utilizar la paleta Rich de Huda Beauty y me voy a ir a este tono rojizo de aquí cálido voy a pasar un poquito así retiro el exceso y lo voy a poner justo en el centro aplicamos y ahora con un pincel de difuminar como este vamos a ir difuminando los cortecitos que puedan quedar en la parte superior ahora me voy a ir a la misma paleta y voy a utilizar este tono para aplicarlo en la parte superior y así ayudarme a difuminar la sombra ahora voy a utilizar un pincelito de aplicar sombra este es el 234 de Zoeva y me voy a ir a la misma paleta y voy a poner este tono más rosado y este lo voy a poner un poquito más arriba rodeando digamos la parte oscura lo aplico y ahora con un pincelito más finito de difuminar este no y ahora con un pincelito más finito para difuminar que es el 231 de Zoeva también difumino toda esa parte si queda un tono rojizo como agranatado chulísimo con la mezcla de los dos se queda muy muy guay ahora si os digo la verdad me veo un poco rara porque no tengo las cejas hechas y es como que me falta algo ahí que me marque más la mirada pero no os preocupéis porque ahora el acabado de las cejas junto con la línea inferior se verá muchísimo mejor vaya ahora como podéis ver de tanto difuminar la línea más oscura que teníamos a ras de pestañas se ha difuminado se ha perdido un poco entonces lo que voy a hacer es utilizar esta sombra de NYX y voy a aplicar con un tipo boli así este es el 230 creo de Zoeva que se le ha borrado esta sombra negra pigmenta un montón y veis aplico a toquecitos retiro el exceso y aplico a toquecitos la aplicación en este caso toquecitos ayuda a que a la misma vez que vamos aplicando difuminemos y voy a hacer pequeños movimientos circulares para integrar la sombra anterior con esta negra y necesito el gran trabajo del ahumado es trabajar los colores hasta que parezca que es uno solo no me voy a salir mucho hacia esta parte porque ahora cuando apliquemos la base de maquillaje y el corrector vamos a barrer todo el trabajo que hacemos si lo maquillamos ahora y es tontería entonces cuando ya tengamos todo eso acabado aplicaremos la línea inferior de pestaña y difuminaremos hasta la ciencia es necesario y ahora tenemos el color negro totalmente integrado con el marrón con el cálido y el rojizo y difuminando hacia arriba y ahora para poder ver todo esto terminado vamos a pasar con el rostro vais a ver lo que os decía antes de que podrían caer algún que otro residuo por aquí abajo cojo un algodoncito con agua micelar y vais a ver todo lo que hay por aquí abajo mirad ¿ves? ¿ves como si se os puede manchar el trabajo que hayáis hecho previamente si maquilláis la parte inferior antes que los ojos? por eso yo cuando utilizo sombras así más polvorientas o simplemente más oscuras que puedan manchar gravemente nuestro maquillaje pues prefiero empezar a maquillar los ojos primero voy a empezar con la base de maquillaje y voy a utilizar la mezcla que utilizo actualmente que es la infalible de L'Oreal y la Genius de W7 hago la mezcla como siempre y aplico no digáis que simplemente con la base de maquillaje y habiéndome hecho las cejas no cambia esto bastante a mejor bueno voy a pasar al corrector voy a pasar al corrector que voy a utilizar el Shape Tape de Tarte lo trabajo muy a ras de pestañas porque quiero que quede bastante limpia esa zona y voy a utilizar también voy a poner algunos toquecitos del Fit Me de Maybelline es el tono 15 no esto es unos toquecillos de nada y ahora yo voy a pasar a aplicarlo con el dedo porque es como más cómoda me veo a la hora de entrar tan a raíz de pestañas y tener mucho cuidado sobre todo con esta zona de no subirme hacia arriba y machacarlo todo justo por la línea y estiro hacia afuera y una vez hemos aplicado y se ha asentado difumino con la puntita a la de pestañas y también difumino esa rayita con el Shape Tape voy a dar unos puntos de luminosidad en la parte de la frente en el tabique nasal y en la barbilla y también difumino con la beauty blender voy a aplicar el polvo y voy a utilizar el Lace de Revolution que es súper bueno para hacer baking es el polvo para sellar y para hacer baking que más me gusta low cost luego de alta gama ya tenemos bastantes más pero low cost he probado de W7 de de Catrice de Essence he probado de de Sleek de NYX y el que más me gusta hasta ahora es este porque deja la zona súper lisa con muy con un acabado muy sedoso no se queda blanco a pesar de que veis que es un polvo bastante clarito y no me reseca nada la zona nada 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 ahora aplico contorno en polvo de mi paletita de Revolution y ahora voy a utilizar esta paletita de Sleek que los que venís viendo mis últimos vídeos ya la conocéis porque se ha convertido en un amor para mí es la Highlighting Palette Firey Up la nueva colección y voy a utilizar mi pincel de iluminador uy que se me cae este y voy a utilizar este porque de momento estoy muy blanquita y con los demás colores como que no me atrevo con este si que lo utilizo de colorete pero de momento como iluminador me quedo con el más sutil entre comillas sutil entre comillas que ya veis como brilla esto ahora voy a utilizar el colorete y voy a utilizar este de la colección Dolce Vita de Deli Plus tiene muchísimos años lo utilizo casi a diario y esto no hay quien lo gaste voy a poner algo sutil ¿vale? porque los ojos ya están realmente cargados y no quiero que se vea demasiado el rostro llamativo quiero que predominen los ojos y ahora antes de pasar a terminar la zona inferior voy a aplicar bálsamo labial y lo voy a aplicar para que mi labio se vaya acondicionando antes de maquillarlo pues vamos a terminar esta preciosidad y lo primero que voy a hacer es como para maquillar el párpado lo primero que hicimos fue empezar con productos en crema en concreto con el marrón en este caso voy a hacer lo mismo empezar a maquillar la línea inferior con marrón justo, justo, justo a ras de pestañas y yo lo voy a unir por completo con el lagrimal simplemente poniendo un color ni siquiera difuminándolo ni trabajándolo bien ya el ojo se ve diferente es como boom como más grande voy a utilizar este tipo boli bastante más pequeñito voy a difuminar esta línea adentrándome bien en cada interior de pestañas para que no se vea ninguna manchita blanca y lo voy a estirar un poquito hacia el exterior ¿vale? cuando difumino hacia el exterior casi no rozo la piel es un movimiento súper sutil para que no quede una mancha pero sí que se difumine ahora de la paleta de Sleek la Chasing de Sun voy a utilizar el marroncito para sellar el producto en crema ahora sí que tenemos que tener mucho cuidado de que nuestra sombra no deje ningún depósito debajo no deje ningún depósito por esta zona así que tenemos que trabajar con mucho cuidado ya tenemos el marrón en polvo aplicado y ahora me voy a ir a la paleta de Hudo y voy a coger el tono anaranjado este con otro pincelito boli y voy a pasar por encima y ahora voy a utilizar el rojizo para terminar el acabado con el mismo color que tenemos aquí arriba y ahora voy a coger el mismo pincelito con el que difuminamos la parte superior para darle un toque a la línea inferior y voy estirando esta parte ya veis que es que la diferencia de un ojo y de otro es infinita se ve muchísimo más terminado más grande y todavía falta un toquecito que ahora os lo voy a comentar si miramos hacia el frente veis negro pero veis una línea blanca ahí que choca un poquito a mi me choca un poquito entonces lo que tenemos que hacer es maquillar la línea inferior de agua y maquillar también la línea superior de agua voy a utilizar el mismo negro que utilizamos anteriormente y voy a maquillar la línea inferior para que no se vea esa línea blanca que corte todo el efecto del maquillaje ahumado y con ayuda del pincel tipo boli finito voy también a difuminarlo y adentrarlo bien entre pestañas y lo único que faltaría sería rizar nuestra pestaña y aplicar máscara de pestañas y como veis ya estaría este ahumado característico de Kim Kardashian muy negro y acabado en tonos cálidos y como decía yo he utilizado un tono nude porque cuando hacemos un ahumado la atención se la tienen que llevar los ojos ya que es donde está el máximo trabajo y el máximo empeño que hemos puesto así que todo la atención se la tienen que llevar los ojos por lo que en los labios yo casi siempre que hago ahumado o que me hago ahumado o que me hago ahumado a mi misma intento que vayan lo más naturales posible para que el centro de atención sean los ojos y solo me quedaría aplicar spray fijador esperar que se seque ¡Suscríbete al canal!